Jóvenes talentos de los semilleros de la red de monitores culturales demuestran sus habilidades en el reality concurso Valle Arte Puro que se emite a través del canal regional Telepacífico. Adolescentes y jóvenes entre los 13 y 18 años buscan destacarse como los mejores en las categorías de canto, danza y artes plásticas. Maestros de reconocida trayectoria en dibujo, canto y danza nos acompañarán en este festival para descubrir esos jóvenes que tienen en el arte todas las posibilidades de emprender un proyecto de vida exitoso. Para esto tenemos la red de monitores culturales más grandes de Colombia y apoyamos procesos de experimentación que ya empiezan a exigir el siguiente nivel. El concurso se emite de lunes a viernes por Telepacífico a las 4 de la tarde. Allí 778 participantes de todo el departamento que fueron elegidos para este reality ponen a prueba su talento para ganarse un cupo en la gran final. Nuestros talentos excepcionales merecen esta oportunidad, los estamos buscando. Este es Valle Arte Puro, es nuestra primera versión y a los ganadores les garantizaremos las herramientas para ser artistas profesionales. Queremos invitar a todos los vallecómanos a que estén conectados a través de Telepacífico. Uno de los programas movilizados por nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roland, la gobernación del Valle del Cap y la Secretaría de Cultura, promoviendo los talentos que tenemos en nuestro Valle Invencible. Valle Arte Puro se grabó en los municipios de Huacarí, Cartago, Roldanillo, Zarzal, Buga, Buenaventura y Cali y tendrá su gran final el próximo jueves 19 de mayo en transmisión en directo desde el Teatro Estudio de Telepacífico. ¡Gracias!